Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro vídeo más en el canal, estamos aquí en otro vídeo de Agario, aquí veréis una cosa que me pasa, me peto yo solo Y nada chavales, os traigo este vídeo en blanco y negro, nada de colores, ahora veréis el tío ese que se separa como un loco detrás mía Y al final le lío una que no sabe ni lo que le ha pasado Pues nada chicos, como bien sabéis me gusta este juego y iré subiendo algún vídeo de vez en cuando Pam, mira, me pongo enterito, pero enterito, enterito Ya soy un bro de Agario, es broma, me pongo ahí en el top Y bueno chicos, en esta partida me pasa una cosa que nunca me había pasado, nos quedamos solos en el servidor Y también me pongo top 1 también Y nada, ya veréis al final del vídeo lo que pasa Chavales, os dejo con el vídeo, espero que lo votéis, me gusta, favoritos y suscribirse para más Adiós Chavales Chavales Gracias por ver el video. 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 Gracias.